En el Perú, descuartizar a una mujer es una cosa común. A nadie le importa. Una mujer no vale en el Perú. Yo lo recuerdo con el último día que la vi. Con vida. Fue un mes chuto de agosto. Así como de alegre. Tan confiante. Impotencia, enojo y mucha frustración invaden a los padres de Sol Sirret Rodríguez. Luego de enterarse que el asesino de su hija quedará libre en pocos años. Kevin Villanueva, asesino de Sol Sirret Rodríguez, ya no cumplirá 30 años de prisión, sino solo 6. La sorpresa ha sido que ya prácticamente, si no me equivoco, de acuerdo a lo que me ha dicho nuestra abogada ayer, entre hoy y mañana saldría Brian y su mamá. La pareja de mi hija y el hermano de 30 a 6 años. O sea, la quinta parte. Aunque usted no lo crea, la justicia lo exonera también del delito de feminicidio. El agravio de la joven activista. La tipificación del delito ha sido cambiada a encubrimiento personal y real. Él tuvo participación al desmembrar a mi hija. Entonces yo creo que ahí hay una omisión. ¿No? No puede ser por encubridor, señorita, porque él ha participado en segunda o en primaria o segunda, como le dicen ellos. Pero ha participado. En cuanto a Andrea Aguirre, también se le eximió por el delito de feminicidio, pero se confirmó la sentencia en su contra de 28 años de carcel. En el caso de Brian Villanueva, expareja y padre de los hijos de Sol Sirret, los jueces también revocaron la sentencia de más de tres años de pena efectiva en su contra. Ahorita, con los seis años que le han puesto y con la nueva normativa que está rigiendo la ley, que no me equivoco en lo que he leído, y con las disposiciones que han dado por el exceso de gente que hay en las cárceles, va a salir en libertad también. Como se recuerda, en agosto del 2016, Sol Sirret Rodríguez desapareció. Casi cuatro años después encontraron su cuerpo desmembrado en una vivienda del cercado de Lima. Desde ese día, la familia de Sol Sirret enfrentó la indiferencia de las autoridades. Me costó a nosotros, a mí, buscar, darme de lleno, a buscar todas las evidencias para con mi hijo, para llegar a la verdad. Llegamos a la verdad. Una vez que estamos a la verdad, sale como se llama una sentencia de 30, 28, 3, 4 meses, 3, 4 meses. Hoy en día, por el quito eso, se ha tirado por la borda. Kevin Villanueva, cuñado de Sol Sirret y Andrea Aguirre, pareja de Kevin, fueron acusados de asesinarla al golpearla en la cabeza con un objeto. Hoy la familia considera que el caso ha vuelto a cero, y ni ellos ni su hija podrán descansar en paz, mientras el asesinato de Sol Sirret Rodríguez quede impune.